¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markeli y estas son las noticias más importantes de este jueves. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con setenta y cuatro votos la reforma a la ley que regula el voto de los salvadoreños en el extranjero. Desde este jueves dieciséis de enero se cuenta con la nueva ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior para elecciones presidenciales, diputados, asamblea y parlacen, esta misma que fue modificada y que antes solo permitía elegir al presidente y vicepresidente. Ante esta decisión de los parlamentarios, el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa reaccionaron y lamentaron que no se tomara en cuenta la propuesta del ejecutivo sobre el voto electrónico. La Fiscalía General de la República inició con la exhumación de los dos cuerpos de los estudiantes asesinados durante el conflicto y que se encuentran sepultados al interior de la Universidad de El Salvador. Las víctimas han sido identificadas como Raúl Hernández Morales, quien era conocido como el comandante, y Carlos Mauricio Mejíbar, quienes según investigaciones de la Fiscalía pertenecían a organizaciones estudiantiles. Mencionaba yo, uno de ellos fue asesinado en Santa Ana y luego trasladado aquí, y otro fue atropellado en una persecución fuera de la universidad, y ante las condiciones de no poder entregárselos a las familias, se decidió hacer el enterramiento en ese momento aquí. Cabe decir que se están haciendo estas exhumaciones por dos, pero son hechos distintos. El objetivo de esta diligencia, como les digo, es una petición que hizo Fiscalía para que se exumen los restos, y fue autorizada por el juez 11 de paz, y señalada para este día 16 de marzo. La Fiscalía detalló que la exhumación podría tardar al menos unos 30 días, los cuales iniciaron desde este 16 de enero, cuando se conmemoran los 28 años de la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador. En la más reciente encuesta realizada por Sid Gallup, la población salvadoreña ha dado al presidente Nayib Bukele una calificación del 91%, mientras que un 5% no aprueba su trabajo, y un 4% no sabe qué responder. Los datos de esta encuesta revelaron que un 53% de la población dice que se está haciendo una muy buena labor al frente del Ejecutivo, un 30% dice que algo bien, un 4% cree que el trabajo es regular, mientras que un 3% cree que se está haciendo mal el trabajo. Este estudio también reflejó que a pesar de que las familias salvadoreñas ven una mejoría en la economía, su preocupación sigue siendo el desempleo y el costo de la vida. Entre otros datos arrojados por dicha encuesta, está que Bukele resultó como la personalidad mejor evaluada con un índice positivo de 85% y que el partido Nuevas Ideas se posiciona como una primera fuerza política en el país. La aerolínea Bianca anunció cambios en su red de rutas para fortalecer la operación del Juven San Salvador y la región. Entre los cambios están un nuevo vuelo hacia Los Ángeles que entrará en frecuencia semanal en ruta a San Salvador el próximo 3 de febrero y además algunas conexiones directas que se tenían desde San Pedro Sula que pasarán a ser conectadas a través del aeropuerto Oscar Arnulfo Romero desde el próximo 26 de marzo del 2020. Estos cambios tienen el objetivo de tener una operación más eficiente específicamente en los vuelos hacia Miami y Nueva York. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG, los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego. Noticias LPG